y las historias transcurren en la habitación, transcurren en sus piezas, porque parece ser un lugar donde todos llegamos a terminar el día, como que ahí cerramos nuestro día, hacemos la evaluación de cómo nos fue y nos descargamos, cómo nos va a ir. Gabriel Cañas, Daniel Muñoz, son dos de los protagonistas de Por Fin Solos, esta serie de TVN que se estrena ya este domingo y uno de los grandes estrenos del canal con que abre este año 2016. Daniel, Gabriel, ¿cómo están? Bienvenidos. Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Estábamos viendo el inicio oficial del año escolar, ya partió el año para todos, para ustedes. Absolutamente, hoy en la mañana tempranito dejar a la niña al colegio, seis y media de la mañana ya en pie. Ya se acabó, esto se acabó. Ya es la realidad. Ya partimos con este nuevo año, señores. La cruda realidad, sí. Y partimos con, por fin solos el domingo, están contentos. Sí, felices. Muy entusiasmados, sí, sí. Yo debo confesar que he visto poco de la serie, los avances. Así que me gusta mantenerme un poco en la expectativa, a no conocer mucho en qué quedó todo. Porque uno llega, graba... ¿Cuándo terminaron de grabar? Uh, a ver... Segunda de febrero. Sí. Primera de febrero. Primera de febrero. No hace tanto, hace un rato, pero no hace tanto. Sí. Claro, como íbamos por separado, cada pareja terminó en horarios, como en fechas diferentes. Creo que a Benja... Le quedó una semanita más. Sí, él se quedó una semana más con la... Con la Elisa. Claro, porque una de las parejas es Gabriel Cañas, que está aquí, con Luciana Echeverría, Benjamín Vicuña con Elisa Solueta, y la última Daniel Muñoz con la Francisca Gavilán. Gabriel, decía yo al principio, esta serie busca mostrar la vida de las parejas en distintas etapas de la vida. Y tu etapa es la más joven, ¿no? Sí. Como la de los 20. Sí, la apasionada, la intensa, la inestable. La que se va a vivir con el pololo y la polola así al mes de conocerse. Al mes de conocerse. Se conocen en una fiesta, se enamoran, una semanita empiezan a pololear, al mes ya están viviendo juntos. ¿Y eso va a vivir a tu casa o al revés? Pura expectativa y ilusión. Y ese es el conflicto, ¿no? Me imagino que se muestra en esa pareja. Sí, por supuesto. Es vivir con alguien que uno no conoce. Al ratito ya uno le siente un olor raro y dice, chucha, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esta ilusión? ¿A dónde quedó la ilusión que me vendieron? Yo pensé que era perfecta. Así, imagínate ya con cosas más profundas, como el aseo, como el cómo se dicen las cosas. Ahí lo complejo de las relaciones humanas se ve súper expuesto y de manera muy, muy, muy frágil. Porque como es tan intenso y tan nuevo, no hay códigos en común, no hay acuerdos, hay que estar todo partiendo, todo se puede romper en cualquier segundo. Tal cual. Y a la vez también los lugares de encuentro son a concho. O sea, un te amo es con lágrimas, ¿cachai? Qué dramática etapa de la vida. Qué dramática. Finalmente uno mira para atrás y es como todo tan dramático. Daniel, en tu caso es al revés. Son la pareja más grande. Son la pareja que está llegando a los 50 con la Francisca Gabilán. Estamos llegando a los... Tu personaje es Roberto. Mi personaje está llegando a los 50. Llevamos como 20 y tantos años de casados ya. Sí, pues ya todas las discusiones o los puntos críticos pasan por alto la idea de separarse. O sea, ya eso ya no es tema. ¿Para qué? Ya no tiene esa fragilidad ya. No, ya no. Es parte de la vida. Pero nunca deja de sorprender las cosas que pueden pasar también cuando uno ya tiene una relación consolidada. Entonces eso es lo bonito de esta serie. Que plantea, digamos, el extremo también. Claro, porque pasa también a una edad como los 50, que es como la medianía de la tabla, ¿no? Que probablemente no se empieza a preguntar ciertas cosas que dejó por hacer. Claro. Más que las que le quedan, ¿no? Como que ya... El cuestionamiento está presente constantemente. Ah, y lo bonito de la serie es que plantea tres etapas de las relaciones de pareja. La frescura del pololeo, del noviazgo, ya la consolidación de una familia y ya lo más tradicional. Y el desafío de volver a pololear a los 50, porque cuando ya no están los hijos, uno se vuelve a ver la cara con la pareja. Es una nueva adolescencia. Tal cual. ¿Es una nueva adolescencia la de los 50? ¿O la de los 25 años de casado, en este caso? No sé si eso es como... Pero me doy cuenta, porque yo sí tengo 50 años, lo cumplí hace poco. Tengo una relación de varios años con mi señor. Y uno sí plantea que mientras más se conoce, más complicada es la situación. Como que uno nunca termina de conocerse, como que uno dice ya, está todo instalado, ya tenemos nuestra vida armada y mientras más... Más preparado, todo es más frágil. Claro que sí. Uno dice ya, está todo consolidado, entonces ya no nos preocupemos. Pero creo que ahí se pone más frágil, mientras más años juntos, más delicado el asunto. Es cierto, el equilibrio es bastante más precario con la cantidad de años que se acumulan. Oye, decía yo al principio que esta serie está grabada en una sola locación, ¿no? Sí. Que es el dormitorio de las respectivas parejas. Claro. Y leía también por ahí al director de la serie que decía que toda la vida afuera llega al dormitorio. Que finalmente todos llegamos a nuestras camas con un día de acuestas. Ahí hay algo súper interesante, ¿no? O sea, se puede reflexionar muchísimo sobre los simbolismos. Reflexionemos sobre eso, porque es súper claro lo de la habitación. Es que hay tres personajes más en esta serie que son las piezas, porque son súper importantes. Y que hablan mucho de las parejas, hablan mucho de las situaciones en las que están viviendo, de su cultura, de sus necesidades, de todo. Y ahí también va modificándose el espacio, como también las parejas van... O sea, me imagino que la pieza de un veinteañero es bien distinta a la habitación de una pareja... Y un veinteañero solo, y que luego llega la polola, la pieza cambia, pero... Solo y sin ni uno, probablemente. Sin ni uno, súper ordenado, y luego llega una polola actriz, media loca, imagínate cómo empezaron a colgar guirnalda... Esa es una caricatura, sí, la actriz media loca. Sí, sí. Sí, 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 sí. No es que la cara... El personaje, digamos. Sí, claro que sí. No hay nada parecido a la red. Oye, pero esta cosa así como de llegar a la pieza como nuestro diván, para bien o para mal, ¿no? Porque uno llega con todos los problemas. Llega con todos los problemas del día. O sea, no es la cama solamente, ya la cama en sí es un tremendo símbolo. O sea, de la naturaleza humana. Ahí se nace, ahí se muere, ahí se convive, ahí se... Se ama. Se ama, ahí todo, prácticamente es lugar de descanso. Pero es la habitación, donde está el baño incluido también, que es un lugar emblemático también. También. El baño, todo, muchas cosas ocurren. Cuánta discusión de pareja se origina en un baño. Sí, y los portazos, sí, claro. Que la tapa la pasta de dientes y todo eso. La historia de la humanidad está en este espacio. Totalmente. Y uno puede decir, claro, que es una serie completa, tantos capítulos, en un lugar tan estrecho. Uno dice, es un tremendo riesgo, pero yo creo que es un concentrado es un consomé de la naturaleza humana. Sí, lo que es. Es clave que así sea. Que ahí fuera, digamos. Totalmente. Y además que hay material inagotable. O sea, imagínate, uno llega atravesado, uno llega feliz, el otro llega... O sea, hay una cantidad de variables inagotables para ese espacio. Además, si uno lo mira ahora, como que hay personas que no salen de la pieza, no necesitan otro lugar de la casa. Agarran los más jóvenes, agarran una bandeja, comen en la pieza. Tienen el computador en la pieza. O sea, todo pasa en ese hábitat absoluto. Es muy antiguo, ¿no? Es como uno se imagina la choza, o la carpa, donde no sé. Se vive, ahí está todo junto, todo junto. De ahí se fue, qué sé yo, se fue ampliando el hogar. Pero la esencia misma es la habitación. Es ahí el lugar para dormir protegido. Y el desafío para elaborar un producto como esta serie, ¿es distinto al estar solo en esa locación, al no cambiar de ambiente de alguna manera? A mí me pasa que facilitó muchas cosas de la complejidad que tiene grabar televisión o series o teleseries. Que por lo general se graban no en orden cronológico, sino que en eficiencia de locaciones, de día, noche. O sea, lo que esté más cerca. Claro, ahorrar tiempo. Y esta lógica tiene que ver más con cómo es un solo espacio, un mismo día, orden cronológico, mismo vestuario. Entonces, como daba mucha facilidad a los actores para ir más profundamente al viajecito que propone el capítulo, a ir más profundo hacia la relación, me pareció súper, súper cómodo la manera de abordar la serie. ¿Cuántos capítulos va a tener la serie? En principio creo que tiene 24 capítulos. 24 capítulos, vamos a esperar cómo nos va para que se extienda. Claro, como decía Gabriel, nosotros mismos nos sorprendimos un poco de las miles de posibilidades que tiene esto. Que salen de ahí. Es un mundo concentrado, digamos, en este espacio, pero sí, las posibilidades son enormes. Claro, hablamos de la proyección de la serie de cosas que no podemos hablar en este momento, pero sí tiene proyección y tiene simbolismos que se pueden elaborar y trabajar mucho mejor. Pero sin ir más lejos y en otra tecla, guardando todas las proporciones, lo vimos en el humor del Festival de Viña, ¿no? La rutina de la Natalia Valdebenito en buena parte se construye, bueno, de lo que no pasa a nosotros las mujeres, pero en buena parte con los hombres, con la pareja, con la pieza, con la relación, la intimidad, finalmente tiene, o sea, un abanico de posibilidades que pueden estar haciendo una serie un año completo. Porque pienso que esa es una gran virtud de la serie, que es muy sencilla, es muy simple. Es muy cotidiana. Es muy cotidiano, pero por sobre todo creo que es simple, es algo muy, muy empático. O sea, a todos nos ha pasado, todos vamos a sentir que lo que pasa en los de 20, los de 30 o los de 40, es algo que de una u otra manera se va a acercar a nuestro diario vivir. Incluso no con la relación amorosa, sino que con el papá, con la mamá, con el hermano. Es muy, muy sencilla, casi arquetípico. O sea, es de identificación muy fácil. Sí, absolutamente. Muy, muy sencilla, muy empática. Y creo que eso es un gran, gran valor. Y no por eso es simplista ni simplona, ¿se entiende? Sí, si bien es comedia, pero como toda buena comedia tiene que tener su balance. Si tú te ríes de algo, obviamente tiene que tener el contrapeso para no estar todo el rato con el diafragma apretado de reírte, reírte. No, no. Tiene momentos bien de mucha intimidad, de mucha sensibilidad. Los personajes son complejos, como en la vida misma. O sea, creo que es una serie muy inteligente, muy original, para mi gusto. Un proyecto muy atractivo desde un principio. Tiene un excelente elenco. Si bien no nos hemos visto, porque grabamos por separado. Ah, no se vieron nunca. Muy poco. Muy poquísimo en las lecturas primero, pero después empezamos a grabar por separado. Y después nos veíamos en el pizza, así como cambio de pasarlos. Claro, pasamos el testimonio. Y están conformes con sus parejas, imagino, con Francisca Gavirani, con la Luisa Nérge de Ría. Sí, feliz. Hay harta química. Hay harta. Un buen elenco. Sí. Un buen elenco, no sé, lo eligieron muy bien. Rodrigo Sepúlveda, que es un gran director, un gran amigo. Tremendo. La persona que deja ser, el equipo es pequeñito, que es muy agradable también. Los que caben en una pieza. Sí, claro. Así que tiene que ser chiquitito. El Alebur, que el productor, digamos, que es el creador de la idea también. Julio Rojas también. Es un lote que generó la atmósfera de familia. Y el hecho de que sea un pequeño grupo de trabajo no es al azar tampoco. O sea, creo que se conjugaron, como recuerdo que ocurrió en un proyecto emblemático en el cual participé, también se conjugaron los astros para dar con una esencia, con una idea buena, original, pero desarrollarla y concretarla en algo efectivo, en algo que realmente responda a la expectativa. Daniel, a propósito de eso mismo, decías recién, muy contento con el producto, con lo que va a salir de esta serie, con el equipo. Te leía en una entrevista que decías que creías que si TVN apostaba 100% a este tipo de programas nacionales, podía abrir un nicho importante y generar empatía con el público en un momento en que sabemos, ustedes lo saben mejor que yo, probablemente el canal, está pasando por una situación súper compleja. ¿Hay aquí una apuesta en esa línea? ¿Crees tú que tiene resultados a corto, a mediano o a largo plazo? Yo tengo mucha fe, es algo de piel, todo puede pasar después, pero sí tengo fe en que si el canal apuesta por estos proyectos simples, pero con un tremendo contenido, yo creo que sí, es la alternativa para entregar una oferta diferente a los otros canales. Porque claro, la televisión hoy en día está sanguijueleando un poco de sí misma, se copia demasiado, o sea, uno cambia un canal y es exactamente lo mismo que hay en el otro. Salió las turcas y había que poner las turcas en todo. Pero claro, entonces si valientemente se rechaza eso y se empieza a apostar de esta manera valiente, porque un proyecto que si uno lo analiza es riesgoso. Y tiene otra velocidad, tiene otra textura, otra temática, es un gran riesgo. Pero ¿ustedes creen que de lo que estamos hablando precisamente es de falta de empatía, en lo que hasta acá ha pasado con TVN, cuando decimos que a propósito de estos programas se puede generar esa empatía con el público o instalar? Yo pienso que va más allá de una línea editorial como de que piensen que hay que ir como por la no empatía, sino que por la captura, no sé, instantánea, no sé cuál será la otra estrategia. Yo pienso que lo que ha faltado en TVN es como la estrategia, por el exceso cambio de... Bueno, de hecho ahora una área dramática que no tiene ni a Verónica Saquiel ni a Vicente Sabatini que llegó precisamente como intenta reflotar. Claro, yo creo que ha sufrido una gran crisis en donde las líneas editoriales van cambiando con mucha facilidad, está muy frágil. Entonces, cuesta ir encontrando un camino, se encuentra, pum, hay otra crisis, y ahí también se van zanjando líneas que yo creo que a largo tiempo van a dar un eje más estable. ¿Pero cuál es el análisis de ustedes en lo personal? Porque, no sé si coinciden conmigo, pero han habido productos en TVN que han sido de muy bonita factura y que responden a esto que ustedes están diciendo. Por ejemplo, la serie Sitiados, que audiovisualmente era preciosa, tuvo muy buena crítica, todo el mundo hablaba bien de ella, pero no le fue bien el término de marketing. Este programa del Rodri Sepúlveda también. Sí, puede ser el horario, ¿no? Ahí hay un tema, ¿no? Como el horario donde programan los canales este tipo de productos. Bueno, nosotros estamos en un horario que para mi gusto es conflictivo. ¿Qué es la segunda franja? Claro, después de la teleserie de Moisés. Claro, hay estrategia, hay una estrategia que se está pensando y se está elaborando. Yo eso no lo manejo. Claro, tengo mis dudas, digamos, como todos seres humanos, si realmente va a llegar a la mayoría de la gente que nosotros queremos que llegue. Si la gente a esa hora, pensando que el otro día... Hay que trabajar. Hay que trabajar, esté ahí pendiente de lo que... Claro, un programa como este, después la gente si lo quiere ver, lo puede ver. Uno se enganche, claro. Está disponible. Pero además, perdón, es como de unitarios, no es como... Sí, sí, sí. Así como Friends, para que entiendan... Claro, o sea, se va el día domingo y va el día lunes. El lunes, claro. El mismo capítulo, cosa de... No sé, es una estrategia. Yo no la conocía. Porque a Moisés le va bien para las cifras del canal. Sí, sí, súper bien. Claro, es una de las... No, y de hecho yo creo que el canal ya está construyendo algo que... O sea, hace... Mira, yo entré a TVN hace como cuatro años y justo entré cuando se fue la Quena. Entonces he visto todo el escalador. Y de manera muy bonita también. O sea, han pasado muchas cosas. Y creo que ahora TVN está con una línea mucho más marcada que... Y como, por ejemplo, La Poseída. Eso te iba a decir, porque lo último tuyo fue el malo de Pedro Carreño, ¿no era? Ah, chucha, chucha. La Poseída es lo mismo. Como que ahora uno distingue... No sé, el programa de Consuelo de Saber el otro día, Viral. Uno veía los titulares y fue un éxito en Internet. Fue un éxito en las redes sociales. Como que hay ahí una disociación, ¿no? Yo creo más en las redes sociales que en el... En el rating. En el rating. Totalmente. Yo absolutamente creo que es una estafa eso. Y no porque uno esté bailando con la fea. Yo digo como... Realmente Internet es muy masivo. O sea, uno va a cualquier lugar de Chile. Todo el mundo tiene Internet. Todo el mundo puede opinar. Es como una democracia, entre comillas. En donde todo el mundo al menos puede hablar lo que quiera. O sea, ahí hay un factor real de evaluación a los productos de la tele. Sí, absolutamente. Eso es real. No es cuando uno dice, ah, pero son las redes sociales. No es... No es... Es que hay distintos tipos de redes sociales. O sea, está Twitter, que tal vez representa más a un sector, que igual es amplio. Pero también está Facebook, que es muy transversal. También hay blogs de especializados. Hay un sinfín de espacios de donde se puede evaluar. Oye, ya que lo mencionaste, Gabriel, el puro Chile, que Daniela, se hicieron hace muy poco en un capítulo muy, muy bonito, muy comentado. Sí, precioso. Con los marujos. Estuviste con la misma Francisca Gavilán. Sí, claro. Con la Esther Zamora. Hay ahí también una apuesta importante, ¿no? Absolutamente. Es la misma sensación que me saltó mientras realizábamos Por Fin Solo. Esa sensación de que estáis haciendo algo muy, muy, muy personal, con mucho contenido, muy propio, y que va a lograr empatía con la gente. Claro, el rating dice una cosa y las redes dicen otra. Y creo que al final las redes son las que ganaron. Porque, claro, el programa tiene una nueva temporada, se confirma. Cambiaron a un mejor horario. A un mejor horario. Lo cambiaron y al cambiarlo subió inmediatamente. O sea, se le dio la posibilidad de que la gente pudiera verlo. No es un asunto que no le gustara, es que la gente no tenía la opción cómoda de poder verlo. La calidad era innegable. Toda la gente lo decía en las redes. Ahora estamos en una industria, perdona, que inevitablemente se va a seguir rigiéndolo un tiempo más, por lo menos, por el rating. Yo no sé. Y publicitariamente. Pero yo creo que va perdiendo poder. O sea, tal vez entran otras empresas de otro tipo a poner entonces el capital. No sé si se entiende. Tal vez hay que empezar a girar hacia allá, no más. O sea, yo sé de proyectos que plantean un nuevo sistema de medición. Que tiene que ver justamente con esto. Dejar el PeopleMeter, donde ahí se suponen tantos televisores con un aparatito. Es casi un, como se dice, estos secretos... Ah, se me fue la palabra. Fox Populi como... Sí, bueno, ya me voy a acordar. Pero es algo que todo mundo sabe que no es. Pero bueno, se instala. Un secreto a voz. Es como un mito urbano. Es un mito urbano del aparatito que está escondido en un televisor que no se sabe quién lo tiene. Y eso es lo que mide si un programa es bueno o malo en la televisión. Es como la encuesta. Cuando la gente dice, a mí nunca me han encuestado. En la vida. No, no. Tengo 70 años y nunca me han encuestado. Es que con esa cantidad... Mira, al menos sospechoso. Con esa cantidad de plata que mueve la televisión. Y lo importante que son esas cifras. Es que, no sé, al menos es... Extraño. Es muy manipulable. Da para suspicacia. Da para suspicacia. O sea, ahí ya te paso tanto. Y si decís que mi programa le fue bien. Perfecto ya, ok. Hay un negocio. Porque así yo pongo mi plata como auspiciador en ese programa. Si ese programa me fue bien, a mí me va bien. O sea, se puede manipular absolutamente. Y tiene mucho poder. O sea, al menos económicamente que un programa saque 25 puntos es un golazo para un canal. Por cierto. Por supuesto. Publicitariamente hablando y por el horario en el que lo van a poner y por un montón de otras cosas. ¿Algún otro proyecto que tengan ambos en Televisión Nacional por ahora? O en otra cosa, los marujos cantando. Ahí de todo. Ahora yo estreno en Happy End. En el GAM. Eso te iba a decir en el GAM. Ahora en marzo. En el GAM, sí. Bertolt Brecht. Bertolt Brecht. Obra maravillosa. Música espectacular. Un elenco precioso. ¿Vuelves a cantar? Vuelvo a cantar. Ahora no como tenor Mercury, sino como barítono casi bajo. Pero es muy entretenido. Muy, 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 muy entretenido. Esas obras que uno tiene ocho personajes, quince cambios de estuario. Son como catorce actores en escena, ¿no? Sí, no, está muy entretenido. De esas obras en donde el backstage, ese como, ponme la cuestión, sacame la cuestión. Son muy entretenidos. Debería ser alguna vez una obra con el backstage. Sí, porque te lo juro que hay gente que en una escena entra de tiburón, para no adelantar mucho. Tiburón, la siguiente entra de gordo y la siguiente entra de viejito pascuero. O sea, la cantidad de un pizza es que eran chicos. ¿Y en la tele? Y en la tele ahí estamos viendo cómo nos va con Por Fin Solo. Y aquí también conversaciones por aquí y por allá. ¿Pero siempre en Televisión Nacional? Sí, o sea, ahora se abren las cosas, pero yo soy de la Chile. Tengo una... soy absurdamente ideológico tal vez como a banderas o con las instituciones. Me gusta, quiero que le vaya bien a TVN, estar en un proyecto en donde le vaya bien a TVN. Tengo ganas, creo que hay gente que es muy valiosa en ese lugar, gente que tiene muy buena idea. Falta solamente que todo se aline un poco más, mejor comunicación y pum, que nos vaya bien. ¿Daniel? Sí, tirando para arriba. Mi casa es TVN en este momento. Todos los proyectos que vienen para adelante son de la casa TVN. También quiero que le vaya muy bien. O sea, cuando acepté integrarme a la casa TVN. Porque justamente me gustó la situación peligrosa en la que estaba. Creo que eso a uno lo vitaliza también. Arriesgar, arriesgar. Sobre todo en medio como la... Claro, o sea, jugársela por algo en lo cual uno cree que necesita el apoyo, que necesita como revitalizarse. ¿Proyectos concretos? Nada, la música seguirá en adelante, pero lo siento llegando de mis vacaciones. Hay que partir, estamos en rodaje. Oye, y solamente para nombrarlo. También vamos a estar con Donde Vien los Bárbaros, gran obra del año pasado, ganadora del círculo de críticos como la mejor obra. Y vamos a estar también con YouTube y con Numancia. Tengo una nueva pregunta. Me dicen aquí si van a reponer Queen. Mira, hoy día estuve whatsappeándome con mi gran jefe, Francisco Lavarría. A quien le mando muchos abrazos. Porque tenemos muchos proyectos, muchas ganas, pero me sobrevendo con una facilidad impactante. Entonces... Hay que aprovechar. O sea, sí, hay que aprovechar, pero también quiero darle todo el espacio a hacer Mercury, pero al parecer mayo podríamos tener una fecha, al parecer en agosto, al parecer podría haber una gira por Chile, que ya que nos han pedido tanto para allá y para acá. Ahí está, una buena noticia para los fanáticos ya a esta altura de una obra que la rompió hace un par de meses. Gabriel Cañas, Daniel Muñoz, muchísima suerte con Por Fin Solos, que parte de este domingo lo reiteramos en la segunda franja del Prime. que es después de Moisés y los diez mandamientos en televisión nacional. No se la pierda. Eso, no se la pierda. Sí, todo invitado. Que les vaya muy bien. Chao. Gracias por venir. La pausa.